Es posible que esto que me ocurre sea el pesimismo Pues las ganas que tengo de verte me quieren ahogar Cada vez que menciono tu nombre sucede lo mismo Tal parece que nunca en la vida vas a regresar En tus cartas me dices que vuelves con tal optimismo Y aseguras que sabes la pena que causas verás Que un amor como el nuestro que vive del mutuo egoísmo Ni la ausencia, la muerte y nadie lo pueden matar En tus cartas me dices que vuelves con tal optimismo Y aseguras que sabes la pena que causas verás Que un amor como el nuestro que vive del mutuo egoísmo Ni la ausencia, la muerte y nadie lo puede matar Noche de la muerte y nadie lo puede matar Que triste pasa Que triste cruza Por mi balcón Noche de ronda Como me hiere Como lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tierra De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche ¿Dónde vas de ronda? Como ella se fue ¿Con quién estás? Dime que la quiero Dime que me muero De grande esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas 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 Vaya, que las frutas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaban. Por llorar. Vaya, que las frutas no son buenas, que hacen daño, que hacen daño, que hacen daño, que hacen daño, que hacen daño. Vaya, un juguete soy de la maldad, del engaño y la fatalidad. Esa es la verdad de mi vida, mi única verdad. Sigo por el mundo rodando, sin poder arrepentirme. Puede ser que encuentre algún cariño, que lograra redimirme. Un juguete soy de la maldad, del engaño y la fatalidad. Esa es la verdad de mi vida, mi única verdad. Sigo por el mundo rodando. Sigo por el mundo, sin poder arrepentirme. Puede ser que encuentre algún cariño, que lograra redimirme. Un juguete soy de la maldad, del engaño y la fatalidad. Esa es la verdad de mi vida, mi única verdad. Esa es la verdad de mi vida. Mi única verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad de mi vida. Como espuma en el que lleva el caudalón, sonrío Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde cura tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las gorras negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy y para siempre, quiero que olvides tus pasadas muertas Y que tan solo, venga ahora se reina tu corazón Quisiera ser la colondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Que tan solo, venga ahora se reina tu amor Y ya que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida A la alborada de una nueva vida A la alborada de una nueva vida Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que puede verte otra vez Sin fingir que soy feliz Sin tu amor Llorar por mi dolor La vida impaciencia La vida impaciencia Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Buscó los ojos Buscó los ojos Que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios La ilusión que ya perdí La vida impaciencia La vida impaciencia La vida impaciencia Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón 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 Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Perdón Tú sabes que te he faltado Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que puedes verte al De mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Que es todo lo que yo amo 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 Mi pobre corazón Jamás Jamás habrá quien separe Amor De tu amor Por el amor El ansío es que el amor mío pide un peor. Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. Es todo lo que hacía, es todo lo que hacía, mi pobre corazón. ¡Suscríbete al canal! Déjame decirte que te agradezco, que me acompañes, que estés conmigo. Déjame decirte que tu cariño es algo grande en mi destino. Déjame decirte que mis poemas y mis canciones son más alegres, porque has traído a mi existencia algo que yo, ya que ella ha perdido. Que a mis amigos les hablo de ti, que siento orgullo de ti, que en todo lo bello hay algo de ti. Y que en la tierra no hay ser más feliz niño, gracias a ti, mi amor. Déjame decirte que te agradezco, que me acompañes. Déjame decirte que te agradezco, que te agradezco, que me acompañes. Déjame decirte que tu cariño es algo grande en mi destino. Déjame decirte mis poemas y mis canciones son más alegres Porque has traído a mi existencia algo que yo ya creía perdido Que a mis amigos les hablo de ti, que siento orgullo de ti Que en todo ello hay algo de ti Y que en la tierra no hay ser más feliz que yo, gracias a ti mi amor Que a mis amigos les hablo de ti, que siento orgullo de ti Que en todo ello hay algo de ti Y que en la tierra no hay ser más feliz que yo, gracias a ti mi amor Gracias a ti mi amor Gracias a ti 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 Música ¿Qué vale más la nieve a tu orgullosa? ¿O vale más toda vira hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más la nieve a tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido ¿Qué me amaste de mujer con insistencia? Pero te presenten de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Los queridos Pero te presenten de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia Qué lindo cuando el sol de madrugada Desgarra en negro panto De la noche Dejando ver su luz Desparramada En un bello amanecer Que es un derroche Un derroche de luz Y de poesía Un concierto de sol En la mañana Que bonitas Son las noches Del islita Y de poesía Y que me he hecho amanecer Que le te iba a triar Oh, orgulloso Me siento Nunca hay mil veces Y agradezco al Señor Me permitiera Haber nacido En esta tierra Calle hermosa En esta tierra Donde mis ojos Vieron la luz Por vez primera Y que me he hecho amanecer Un alquil de ser Y agradezco al Señor Me permitiera Haber nacido en esta tierra Tan hermosa en esta tierra Donde mis ojos vieron la luz Por vez primera Preciosa teníamos las olas del mar que te bañan Mi gente, Dios los bendiga, buenas noches Esperamos que hayan disfrutado del rato que estuvimos aquí Compartiéndole la buena música del trío Remembranza